Buenas tardes, jovencitas, jovencitos, ¿cómo están? Como les comento siempre, ¿cómo están? ¿Ya despertaron o todavía están ahí en la cama? Bueno, pues antes de darles un mensaje a mis queridas y a mis queridos alumnos, pues en primer lugar les quiero agradecer que están viendo esta transmisión. Como ya lo han mencionado las personas que me antecedieron, bueno, pues es un caso muy especial que no nos gusta que pasen estas situaciones. Hubiéramos querido pues hacerle su ceremonia como la hemos hecho siempre, vistosas, alegres, bonitas, para que lo hubieran podido compartir con papá, con mamá, con los abuelitos, con los tíos, con los hermanos, pero desafortunadamente pues es un mal que nos está quejando, no solo a tu amigo, sino a todo el común. Entonces yo les agradezco por hacer el esfuerzo y estar ahorita viéndonos en vivo. Les agradezco porque gracias a Gustavo Arredondo aquí presente, a mi hijo que me acompaña y a Juan Carlos Amundio, bueno, pues ellos son responsables de que se esté llevando a toda esta transmisión porque son el apoyo técnico. Yo les agradezco mucho, les pido un aplauso para esta transmisión. Sin ellos no hubiera sido posible esta transmisión. Agradezco pues sinceramente a la doctora Belinda, presidente municipal de Turán, por acompañarnos, porque siempre, siempre hace un esfuerzo y siempre está presente aquí con nosotros. Les agradezco mucho, doctora, por tu presencia y esto. Nos llena de orgullo y satisfacción porque pues siempre nos has acompañado y nos has apoyado. Agradezco a José Luis Cortés, nuestro amigo que también siempre nos acompaña, así como municipal. Agradezco a amigo Víctor Camacho, secretario del Ayuntamiento, compañero de nosotros con licencia, para que no digan que está cobrando en el CESITEM, y también en el Ayuntamiento que tiene licencia sin voces de sueldo, y que siempre también pues nos ha acompañado el saludo distinguido de aquí, de esta institución, y además que siempre nos apoya. Al cuerpo de regidores, del presidente municipal, siempre la acompañan y eso quiere decir que trabajan en equipo, que trabajan en armonía, y entonces eso es muy importante para que se logren los objetivos que muy bien conocemos, porque los hemos analizado en el plan de desarrollo de aquí de Tijuana. Entonces, muchas felicidades por acompañarnos, les agradecemos mucho, y espero nos sigan acompañando. Sé que ustedes son parte importante para que la doctora nos apoye con los recursos, ya nos apoyó con el módulo de sanitarios el año pasado, y como bien lo dijo, este año, bueno, pues nos están apoyando con un millón y medio para la pechumbre, que ya ahorita está en la parte de la cimentación, y con mucho orgullo el día de hoy veo que ya está llegando la estructura, ya están por ahí colmeando, pintando, entonces, yo creo que en unas dos o tres semanas vamos a ver mucho avance. Yo les agradezco mucho, yo les agradezco, José Luis, Víctor, a los regidores, agradezco mucho ese apoyo, y también por ahí me di cuenta que nos van a apoyar aquí con algo de obra externa, en el plantel, en cuanto a las calles, entonces es muy importante para nosotros, porque eso eleva, eleva el nivel de vida de esta economía, y además al acceder fácilmente al plantel, bueno, pues tendremos un mejor plantel, que como tú lo has dicho, doctora, somos un plantel de clase mundial, y sin miedo a decirles, estamos entre los tres mejores planteles del Estado, en el sector 92, 93 que tienen en el sector. Muchas gracias, les pido un aplauso para ellos, por favor. Todo el bien de, pues de ustedes, vámonos. Al secretario seccional, Arcadio, pues te agradezco que nos acompañes, porque, pues siempre es importante, ir en el mismo grupo, estamos trabajando, en armonía, como debe de ser, entre el sindicato y dirección, y eso, pues nos ha llevado a, a lograr grandes cosas. Quiero reconocer, plenamente, el esfuerzo de Ziclavi, y de Paulina, por ser, los mejores promedios de la generación. Sobrecitas, qué bueno, que las dos son mujeres, porque nos están poniendo, ahí, la muestra, que ya las últimas generaciones, que, que he estado yo, tomando el micrófono, siempre han sido mujeres, qué bueno. Yo les deseo que sigan estudiando, que noten que en sus estudios, hay muchas alternativas, y que no le tengan miedo, a, a nada. Hay que, seguir estudiando, y yo les aseguro, que se puedan hacer, muy buenos, profesionistas. Eh, agradezco a, a Vero, que nos haya acompañado aquí, en el, en el acto, eh, con nuestra entusiasta, abanderada, y además deportista, ganadora de la, en el primer lugar, nivel nacional, de diez mil metros cuadrados, en el, en el evento, deportivo de José Cintes, en la ciudad de, Puebla. entonces, eh, felicidades, Vero, y gracias por acompañarnos, a nuestra querida, a Dona Soraya, de salir la voz, salir la voz, eh, con el, en el nacional, y que la llevó a ser la ganadora, la ganadora, eh, de primer lugar, en el concurso de, se siten, se escucha, eh, que el mes pasado, eh, fue el concurso, en línea, y yo tuve el primer lugar, muchas gracias, un aplauso para, estas cuatro, a los docentes, pues muchas gracias, por el esfuerzo, todos los asesores, porque, pues, ayudamos a ingresar, eh, alumnos, alumnas, bueno, pues, denota el trabajo que han hecho, eh, aparte de ser docentes, pues como asesores, muchas gracias, gracias a los docentes, por este esfuerzo, y como, como decían, hace un momento, pues estamos aprendiendo a trabajar, de una manera diferente, a como lo veníamos haciendo, muchas gracias, y esperemos, que sigamos así, al personal directivo, a mi, a mi equipo de trabajo, muchas gracias, por todo el esfuerzo que han hecho, porque, pues, algunos creen que, pues no estamos trabajando, pero, sin el cuerpo directivo, creo que, no hubiera sido posible esta ceremonia, hemos estado gestionando, tramitando, eh, asuntos, eh, para los alumnos, asuntos para ustedes, y, pues, muchas felicidades, les agradezco mucho mi cuerpo directivo, al personal administrativo y de servicios, al control escolar, eh, que, ya la semana que entra, tendrán estos certificados, no nos han mandado de Morelia, pero bueno, les quiero también, eh, comentar, que la semana que entra, nos entregamos certificados, y entonces, estaremos en condiciones de entregar sus documentos, a todos ustedes, jovencitas y jovencitos, para que estén, muy al pendiente, en el Face, ahí les vamos a, a poner, eh, los horarios, pues, que, les vamos a entregar sus, sus documentos, y, la programación. A los padres de familia, eh, pues, que nos están, por aquí, escuchando, yo les agradezco todo el apoyo, que han ayudado a esta institución, y gracias a ese apoyo, bueno, pues, la presidencia municipal, la dirección general, del, del CESITEM, pues, ha, ha visto que, es un apoyo decidido por parte de ustedes, y entonces, eso, nos ha llevado a que, eh, la presidencia municipal, y la dirección general, nos sigan apoyando con recursos, y nada menos, pues, eh, por eso es que se está cristalizando, por el hecho, muchas gracias, padres de familia. Por último, quiero agradecer también a la dirección general, a nuestro director general, que, pues, por causa de, de salud, eh, no pudo acompañarnos, no tenía toda la intención de, acompañarnos, pero, le surgió un, un problema de salud, y, pues, decíamos que esté, eh, lo mejor, que se ha recuperado, o más, por lo que casi, y que sepa que aquí está su casa. Muchas gracias, Pepe, por, por todos los apoyos, y, gracias, por, de los recursos, en el de nuestros, en el de nuestros, en el de nuestros, 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 generación dos mil diecisiete, dos mil veinte, una generación, muy especial, ya que a lo largo de estos tres años, han enfrentado, innumerables retos, y por cierto, muy difíciles, y no se diga, del mes de marzo de este año, a la fecha, con la situación que atraviesa, no solo Urbano, o Michoacán, o México, sino todo el mundo, lo cual nos ha ayudado, a trabajar de nuevas formas, y convivir con nuestros compañeros, de forma virtual, y es por eso, que he venido con gran entusiasmo, para dedicarles, y entregarles estas palabras, que me dijeron en mi conciencia, y fueron sintetizadas, por mi corazón, termina, un ciclo, cierras un capítulo, te despides de personas, y lugares que tal vez, ya no frecuentarás, pero que han formado, parte de tu vida, por algún tiempo, crecer, duele, pero al mismo tiempo, no puedes evitar, entusiasmarte, por la nueva etapa, que próximamente empieza, nuevos sueños, nuevas metas, nuevos retos, nuevas personas, y nuevos lugares, la aventura continúa, en la escalera, todavía hay peldaños, por subir, tiempo de graduación, es tiempo de despedida, empiezan, empiezan a darte cuenta, de que disfrutaban, las clases de mate, las tautas de la cafetería, te atemorizan a pensar, que eran, ¿qué harás? Ahora, si de esas personas, a las que considerabas, el cerebrito del salón, que te explicaban, las ecuaciones, y hasta, te preguntas, si la vida no será muy aburrida, si los molestos gritos, que se infracan, los mismos cimientos del plantel, el éxito, se logra, únicamente, con esfuerzo, y con valentía, Dios mismo, dio, esta recomendación, a hombres, con grandes misiones, que cumplir, esfuérzate, y sé valiente, y esta recomendación, viene acompañada, con una invaluable promesa, porque yo, estaré contigo, donde quiera que vayas, permíteme, asegurarte, que con eso, es suficiente, eso, les comentó Dios, a sus colaboradores, el significado de tu vida, solamente lo encuentras en ti mismo, tú cuando haces el significado de tu vida, cuando puedes, contestar a la pregunta, ¿quién soy, y para qué estoy aquí? Les comparto, mi respuesta concreta, a esta pregunta, soy Jermín González Cancino, originario de la población, de Manacurón, y Chocán, y concebido, del cruce, de ser familiar, caracterizado por la unidad familiar, y el trabajo diario, en nada, de superar las metas, y expectativas propias, y la minoridad, de mi estancia en esta vida, es la educación, el pilar fundamental, de cualquier país, para la prosperidad, de cada uno, de sus habitantes, y de esta misma, con la convicción, de la disciplina, y perseverancia, que desde niño, me heredaron mis padres, y así poder ser un agente de cambio, en este robro, y por sobre todo, brindarme el cuerpo y alma, a todos los alumnos, que pasan por la institución, que hasta el día de hoy, me han recomendado, dirigir, habrá compañeros, que en el rector, no volverás a ver, pero muchos de ellos, podrán seguir siendo, parte de tu vida, y algunos de ellos, te acompañarán, por siempre, no importa, donde estén, no importa, cuánto tiempo pase, se buscarán, se encontrarán, y formarán, parte de uno, de otros, de su misma esencia, harán un grupo de Facebook, y de WhatsApp, para continuar la historia, donde aún con ganas, seguirán siendo los mismos jóvenes, de siempre, el ciclo de vida continúa, y muchas veces, cada final, es un nuevo comienzo, una libreta en blanco, una oportunidad, ser como siempre has querido ser, a lo que siempre has querido hacer, cambia a lo que siempre has querido cambiar, cada persona, diseña su propia vida, la libertad, del poder, de llevar a cabo, tu destino, como dijo, en verde, libertad, de poder llevar a cabo, tu destino, es la libertad, de tomar tus decisiones, buenas decisiones, buenas consecuencias, malas decisiones, malas consecuencias, nadie quiere tener, malas consecuencias, en su vida, lo normal, es anhelar, una vida, con éxito, y con significado, a ustedes, mis apreciados alumnos, que hoy ingresan, les doy, mi más sincero, agradecimiento, por permitirme, ser parte de ustedes, y formar parte de la mía, no cabe duda, que mi corazón cae, y se desprende, el entusiasmo, y agradezco a todos ustedes, que mi imposa, me complementa, mi día, mi quehacer directivo, en los planteles, mi rumbo, era, es, y será por siempre, una excelencia, muchas gracias, y suerte para todos. el señor González Cancino, el señor González Cancino, el señor González, jóvenes, regresados a la sociedad, y brindarles las herramientas, necesarias, para que continúen, su salud, o que se integren, a la vida global. A ustedes jóvenes, quiero hacerles, mis más grandes, y sinceras felicitaciones, por cumplir, una de las etapas, más grandes y maravillosas, que tenemos. En el mismo sentido, quiero decirles, que la actual administración, se encuentra, se encuentra comprometida, con el sector educativo. Prueba de ellos, en toda la diversidad, nuestra plana, que tenemos actualmente, en el Cicletú Urbano. Y que la actual administración, hemos fortalecido, hemos construido, la segunda etapa, concluimos, la primera etapa, ya en nuestra administración, y la licenciada, que también fue compañera, nuestra, hace algunos años, está de responsable, ya que ha gestionado, licenciaturas, maestrías y doctorados, ahora ya, en estos cinco escolar, leemos un doctorado, para toda la población, y yo espero que compañeros, maestros, alumnos, ingresados, se integren, a esta nueva, gente educativa, que les estamos dedicando. De alguna manera, contamos con el Instituto Tecnológico, Superior de Polonio, y entre otras, alternativas de educación. Bueno, ya, para no, no, agarrar más este, este acto, les pido a todos los presentes, con ese tipo, a la ciudad, y a la ciudad, a la ciudad, a la ciudad. Siendo las dos, en las escuelas, del día, viernes y diez de julio, estamos prograciados, nos trabajamos, del ciclo escolar, dos mil diecinueve, dos mil treinta, en el corte, estudios científicos, y tecnológicos, de esta edición. en el marco de esta ceremonia virtual, de graduación, de la generación, dos mil diecisiete, dos mil veinte, queridas y queridos alumnos, compañeros de trabajo, padres de promilia, y autoridades como se nos acompaña, yo les pregunto, ¿cuál es nuestro rumbo? ¡Presidencia! Muchas gracias a la audición de Jesús.